Hola, ¿cómo andan? Se termina este 2023 y este año pasó de todo. El mundo de los drones no es la excepción, así que vamos a hacer un pequeño repasito muy rápido. Seguro me olvido algo, déjamelo en la caja de los comentarios. Si te guste o no, no podemos hablar de novedades sin hablar del líder DJI, que este año sacó de todo. Así que como hace Jorge Pinarelo, tomo aire. En febrero lanzaron las gafas Integra y la versión SE del Mini 2 sin hacer demasiado ruido en la presentación. Un drone para el Mercosur, corte Renault Clio 2. En abril sacaron el Spire 3 y la versión Pro de los Mavic 3 y Mavic 3 Cine. En mayo salió el monstruoso Matriz 350. En julio el Air 3, un drone que aún no probé. Un mes después anunciaron el Flycar 30, un drone para transporte de carga. Ese mismo mes salió la cámara de acción Osmo Action 4 y por último cerró en el año septiembre con el Mini 4 Pro ya probado en el canal. Uff, que depararale 2024 para DJI, ¿no? Sigamos con la marca Yankee Skydio que presentó al X10 y auto del Robotics a su nuevo Evo Max 4T. Un lindo bicho que sin duda me gustaría probar. En cuanto a cámaras de acción FPV compatibles, debería registrar esa palabra, ¿no? En junio salió la tercera versión de la Insta 360 Go, pero la novedad de Insta llegó en noviembre con el lanzamiento de las Ace y Ace Pro. Con un video picante donde muestran a sus competidores principales la DJI Osmo Action 4 lanzada en agosto, como ya dijimos. Y la Hero 12 Black de la marca líder GoPro lanzada en septiembre de este mismo año. En cuanto a firmware, releases y versiones salió ExpressLRS 3.3 sin mayores novedades. Betaflight llegó 4.4.3, actualmente última versión oficial. Pero ya hay una release cándida de 4.5. Pero si hablamos de firmware de FC, el premio se lo lleva Inab. Durante 2023 salió la versión 6 y después la versión 7, con innumerables mejoras y cambios si quieren hacemos un video dedicado. La 2023 5 World War Racing Championship la ganó el coreano Min Chang King. Y en cuanto a la DRL 2023, no entendí bien quién la ganó. Creo que un gordito simpaticón de Roto Riot estuvo entre los primeros tres, pero nida la verdad. Necesito que alguien me explique cómo funciona la DRL. En Argentina se hizo la Copa Santa Rosa La Pampa en el mes de noviembre. La ganó el chileno Tomate FPV. ¿Cómo huele ese tipo? Está del tomate. Y Floren hizo un buen blog resumen de ese certamen en el canal de YouTube Los Dronistas. Se los dejo acá por si alguien quiere saber más al respecto. Por mi parte subí 22 videos, contando este. Arrancando con la prueba del Matriz 300. Drone de 25 mil dólares que volé y se los mostré. Mi video más visto fue el de las hélices toroidales, tema bastante trending en el primer semestre de 2023. Arranqué con la sección cuánto sabe de, hice reviews, blogs, montaña, video reacciones, de todo. Reparé 56 drones de la marca DJI y armé 12 drones FPV. Volé más de 90 kilómetros, repartidos en 219 vuelos y cerca de 14 horas en total. Únicamente con drones DJI y no tengo idea cuántas horas en FPV. Se viene un 2024 con muchas ideas, vamos a seguir con el Twitch que arrancamos en junio. Ya llevamos 6 meses y venimos muy bien. Está muy divertido, todos los jueves 8.30 horas. Tenemos muchas ideas, tengo muchos engendros, videos para armar. Tengo un drone para regalar a quien ustedes me digan quién se lo vamos a regalar. Un Mavic Pro que está por ahí atrás. Muchos drones FPV para armar, reparar. Hoy no les voy a decir que se suscriban a Twitch, a TikTok, a Instagram, a YouTube, a todo eso. Porque los molesté durante todo el año con eso. Lo que les digo hoy es, feliz año nuevo, los espero el año que viene con mucho más contenido y cosas por hacer. Así que así me despido, los dejo, me voy a festejar. Feliz año, salud.